La tarde estaba nublada en Iztapalapa cuando un susurro se transformó en un grito de auxilio. Horacio N., el hombre que caminaba por las calles de Santa Marta a Catitla con dos pequeñas visiblemente lastimadas, no podía imaginar que su destino estaba a punto de cambiar drásticamente. Mientras él intentaba ocultar su crimen tras una cortina de mentiras, una de las niñas, con el coraje que sólo la desesperación puede engendrar, se armó de valor y denunció lo inimaginable. Él mató a mi mamá. Agradezco su atención a este mensaje al que les hemos convocado para darles a conocer los avances en la investigación de un caso de feminicidio, violencia familiar y tentativa de feminicidio que nos indigna profundamente. Me refiero al caso en que una joven mujer y sus dos pequeñas hijas fueron violentadas y como consecuencia de dichas agresiones fue privada de la vida y las menores resultaron con lesiones. Nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, tengan la certeza de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para obtener justicia. En ese sentido, esta tarde informo a ustedes que hemos cumplimentado en el reclusorio varonil Oriente una orden de aprehensión en contra de Horacio N. por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de su expareja sentimental, además de que el día de ayer obtuvimos su vinculación a proceso con prisión preventiva por su posible participación en los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia familiar equiparada en perjuicio de las dos personas menores de edad. De acuerdo con las indagatorias llevadas a cabo por la Fiscalía de Delitos Cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes, así como de la Fiscalía Especializada de la Investigación del Delito de Feminicidio, de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género, Horacio N. posiblemente estaría relacionado con la desaparición de las tres víctimas quienes fueron vistas por última vez el pasado 23 de agosto en la Alcaldía Tláhuac. Un día después, este hombre fue detenido en flagrancia por policías preventivos que se percataron que Horacio N. caminaba en calles de la Colonia Santa Marta Acatitla en la Alcaldía Iztapalapa con dos niñas de 3 y 5 años de edad, visiblemente lastimadas y con quienes forcejeaba, por lo que de inmediato fue abordado. Según señala el informe policial, pese a que el individuo argumentó que las pequeñas habían sido maltratadas por su mamá, una de ellas, con mucho valor, denunció ante los uniformados que el individuo las maltrataba y que habría privado de la vida a su madre. Por esa razón, fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que las dos menores de edad fueron resguardadas. La mayor de ellas quedó bajo la custodia del personal especializado de esta Fiscalía General de Justicia, mientras que la otra pequeña debió ser hospitalizada debido a las lesiones que presentaba. Asimismo, personal de la Policía de Investigación, adscrito a la Fiscalía Especializada en la investigación del delito de feminicidio, se trasladó a un domicilio de la Colonia Emiliano Zapata, en la Alcaldía de Iztapalapa, donde se localizó el cuerpo de la joven mujer con diversas lesiones. Contamos con diversos testimonios y dictámenes de expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, que nos han permitido robustecer la investigación con la finalidad de buscar un castigo por demás ejemplar en contra de Horacio N., por su probable participación en tan deleznables hechos. Esta Fiscalía reitera que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera para investigar los delitos con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres y las niñas. En cumplimiento al establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la persona mencionada en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Agradezco nuevamente a todas y a todos ustedes su interés. Continuaremos informándoles hasta donde el debido proceso no lo permita. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. Este valiente testimonio desencadenó una cadena de acciones rápidas y decisivas. Horacio N. fue arrestado de inmediato y las autoridades, siguiendo el rastro de las sombras que él había dejado, descubrieron el cuerpo de la madre de las niñas en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata. Las múltiples lesiones en su cuerpo narraban una historia de horror y sufrimiento, que terminó de forma trágica en manos de aquel hombre que alguna vez fue su pareja. La magnitud de este crimen horrorizó a todos los que tuvieron conocimiento de él. La Fiscalía General de Justicia, encabezada por el Dr. Ulises Lara, no tardó en convocar a una rueda de prensa para compartir con la sociedad los avances en la investigación. Con un tono solemne y profundamente indignado, el Dr. Lara expresó las condolencias de la Fiscalía a la familia de la víctima, prometiendo llegar hasta las últimas consecuencias para asegurar que se haga justicia. Estamos comprometidos con la justicia para esta joven mujer y sus dos pequeñas hijas, declaró con firmeza. Horacio N., quien ya había sido detenido en flagrancia, enfrentaba ahora cargos formales por feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia familiar. La Fiscalía no dejó cabos sueltos, diversos testimonios y dictámenes periciales robustecieron la acusación, asegurando que Horacio N. sería juzgado con el rigor que su crimen exigía. Pero la justicia no solo se enfocó en el castigo. La protección y el bienestar de las dos pequeñas sobrevivientes también fueron prioritarios. Mientras una de las niñas quedó bajo custodia especializada, la otra, más gravemente herida, fue llevada de inmediato al hospital. El trauma que estas niñas cargan es inefable, pero la Fiscalía se comprometió a brindarles el apoyo necesario para que puedan sanar, tanto física como emocionalmente. El Dr. Lara subrayó la importancia de atender estos casos con perspectiva de género y un enfoque especializado, asegurando que la Fiscalía seguiría investigando hasta donde el debido proceso lo permitiera. Al finalizar su mensaje, reafirmó un principio inquebrantable, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Este caso no solo es un recordatorio desgarrador de la violencia que muchas mujeres y niñas enfrentan, sino también una muestra del impacto que puede tener una voz valiente. La pequeña que denunció a su agresor, en un acto de coraje que desafía a su corta edad, no solo salvó su vida y la de su hermana, sino que también desencadenó un proceso que busca hacer justicia para su madre. Ahora, la lucha continúa, no solo en los tribunales, sino también en la conciencia de una sociedad que debe proteger a los más vulnerables y exigir que crímenes como este nunca queden impunes. El aire de aquella tarde en Iztapalapa se sentía pesado, como si el cielo mismo supiera lo que estaba a punto de suceder. Las calles de la colonia Santa Marta Acatitla, usualmente bulliciosas, se habían sumido en un silencio inquietante. En medio de este ambiente cargado de tensión, algo más siniestro estaba en marcha, algo que dejaría una cicatriz imborrable en la memoria de quienes tuvieron la desgracia de presenciarlo. Caminaba por una de las angostas calles de Santa Marta Acatitla, rodeado por los muros descoloridos de las casas. Cuando lo vi, al principio, fue solo una figura oscura a lo lejos, pero a medida que me acercaba, los detalles comenzaron a hacerse más claros. Un hombre, con la mirada perdida y los hombros encorvados, avanzaba a paso firme, arrastrando a dos niñas pequeñas consigo. Las niñas, de aproximadamente tres y cinco años, estaban visiblemente lastimadas, sus rostros manchados con lágrimas secas, sus ojos llenos de terror. No pude apartar la vista de esa escena perturbadora. El hombre forcejeaba con las niñas, quienes parecían resistirse a cada paso que las obligaba a dar. Algo no estaba bien, y esa sensación crecía en mi interior como una bola de plomo. Fue en ese momento que decidí seguirlo, manteniendo una distancia prudente, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. Apenas había recorrido unos metros cuando un grupo de policías preventivos apareció en la esquina. Los oficiales, que patrullaban rutinariamente la zona, se percataron de la situación y rápidamente interceptaron al hombre. Lo vi detenerse de golpe, como si hubiera chocado contra una pared invisible. La tensión en el aire se volvió insoportable. El hombre, que luego supe se llamaba Horacio N., intentó excusarse de inmediato, su voz entrecortada y temblorosa. Las niñas. Su madre las maltrató, decía, señalando a las pequeñas con un gesto casi acusador. Pero las niñas, pese al miedo evidente en sus ojos, no tardaron en desmentirlo. Una de ellas, la mayor, reunió todo el valor que una niña de cinco años puede tener y, con la voz quebrada pero firme, soltó la verdad que había estado cargando como un peso insoportable. Él mató a mi mamá. El silencio que siguió a esa declaración fue abrumador. Los policías, inicialmente confundidos, se miraron entre sí antes de tomar acción. En cuestión de segundos, Horacio N. fue reducido y esposado, mientras las niñas eran alejadas de él con urgencia. Sentí que el tiempo se detuvo en ese instante, como si el mundo entero contuviera la respiración. Horas después, la noticia de lo ocurrido se había esparcido como reguero de pólvora. En un domicilio de la colonia Emiliano Zapata, el cuerpo de una joven mujer fue encontrado. Su rostro, aunque sereno en la muerte, llevaba las marcas de un dolor indescriptible. Diversas lesiones en su cuerpo narraban la historia de su último y brutal enfrentamiento con el hombre que una vez amó. Los vecinos se agolparon fuera de la casa, susurros llenos de horror y especulación llenaban el aire. ¿Cómo pudo suceder esto aquí? Decían algunos. Pero la verdad es que nadie tenía una respuesta. Aquella vivienda, que alguna vez fue un hogar lleno de risas infantiles, ahora se había convertido en una escena del crimen, un recordatorio doloroso de la violencia que se esconde a plena vista. Al día siguiente, la ciudad se estremeció cuando el Dr. Ulises Lara, un hombre de porte imponente y mirada severa, apareció ante las cámaras. Con un tono grave y solemne, compartió los avances de la investigación. Sus palabras fueron duras, cada una golpeando con la fuerza de un martillo. Expresó las más sinceras condolencias a la familia de la víctima, prometiendo que la justicia no se detendría hasta que se castigara al culpable. Este feminicidio nos indigna profundamente, dijo, su voz retumbando en la pequeña sala de prensa. Estamos comprometidos a llegar hasta las últimas consecuencias. Mientras hablaba, era imposible no sentir el peso de lo que estaba diciendo. Horacio N., el hombre que había intentado esconder su crimen bajo mentiras, enfrentaba ahora no solo cargos por feminicidio, sino también por tentativa de feminicidio en contra de las dos niñas y violencia familiar. El Dr. Lara fue claro al enfatizar que las pruebas en contra de Horacio N. eran contundentes. Testimonios, dictámenes periciales y la flagrancia en su detención conformaban un caso robusto. La fiscalía, según aseguró, no descansaría hasta ver a Horacio N. tras las rejas, pagando por los terribles crímenes que había cometido. En la quietud de esa noche, cuando todo parecía volver a la normalidad, la realidad de lo que había presenciado seguía atormentándome. No podía dejar de pensar en las dos pequeñas, separadas ahora, una en un hospital, luchando por recuperarse de las heridas físicas y emocionales y la otra bajo custodia, intentando comprender lo incomprensible. Me di cuenta de que, aunque el hombre responsable de su sufrimiento estaba bajo custodia, las heridas de estas niñas y de la comunidad eran profundas y tardarían mucho en sanar. Me pregunté si alguna vez podrían encontrar paz después de lo que habían vivido. La oscuridad que envuelve un acto tan monstruoso como el feminicidio no surge de la nada, es el resultado de un cúmulo de miedos, frustraciones y obsesiones que, poco a poco, erosionan cualquier vestigio de humanidad. Horacio N. no era el padre de las niñas, pero se había involucrado en la vida de esta familia como un extraño que, al principio, parecía inofensivo, pero cuyo corazón escondía un abismo de inseguridades y celos enfermizos. Todo comenzó como una relación normal. Horacio, con su sonrisa fácil y su manera aparentemente amable, había logrado ganarse la confianza de la madre de las niñas. Ella, una madre soltera, había buscado lo que muchos buscan, compañía, un apoyo, alguien que pudiera ser una figura paterna para sus hijas. Pero bajo esa fachada encantadora, Horacio escondía un alma corroída por la envidia y el resentimiento. No pasó mucho tiempo antes de que los celos comenzaran a brotar. Cada vez que la madre de las niñas hablaba con alguien, cada vez que salía sin él, Horacio sentía como una furia fría se apoderaba de su mente. No podía soportar la idea de que ella pudiera ser feliz sin él, de que pudiera tener una vida aparte. Lo que empezó como simples comentarios sarcásticos se convirtió en una vigilancia constante. Horacio no solo revisaba su teléfono y espiaba sus conversaciones, sino que cada vez que ella se resistía a su control, la confrontaba con una violencia creciente. Cuando las niñas se convirtieron en parte de su vida, la situación solo empeoró. Horacio no era su padre, y ese hecho lo atormentaba. Veía en ellas la representación de la vida que su pareja había tenido antes de él, una vida en la que él no tenía cabida. Cada vez que las niñas reían, cada vez que ellas necesitaban a su madre, Horacio se sentía desplazado, marginado. Esa frustración se fue acumulando, transformándose en odio. Se sentía atrapado, obligado a cumplir un rol que nunca quiso, y cada día su resentimiento crecía un poco más. Las noches en aquella casa se volvieron pesadillas vivas. Horacio, sumido en un delirio de inseguridad y odio, comenzó a proyectar sus frustraciones en la madre de las niñas. Las discusiones eran constantes, y las niñas, aterradas, se acurrucaban en un rincón, escuchando los gritos, los insultos y el sonido de los objetos siendo arrojados y rotos. La madre intentaba protegerlas, pero su miedo hacia Horacio crecía con cada día que pasaba. Todo culminó en una noche oscura y tormentosa, donde las tensiones finalmente se desbordaron. Horacio había llegado a un punto de no retorno. Esa noche, las niñas estaban en casa, presenciando el deterioro de la mente de aquel hombre que, a pesar de no ser su padre, había tomado un lugar en sus vidas. Horacio había estado bebiendo, su mente nublada por la ira y el resentimiento. Una discusión que había comenzado con simples palabras se tornó rápidamente en gritos. Las niñas, asustadas, corrieron a la habitación, abrazándose entre ellas mientras la tormenta de violencia estallaba en la sala. En un arrebato de furia, Horacio tomó un cuchillo de la cocina. Su mirada estaba vacía, como la de un hombre que ya no tenía nada que perder. La madre de las niñas, aterrorizada, intentó protegerlas, poniéndose entre ellas y Horacio. Pero su determinación no fue suficiente para detenerlo. Horacio avanzó hacia ella, y en un acto de ceguera total, comenzó a atacarla. El sonido del cuchillo cortando la carne resonó en la habitación como un eco macabro. Las niñas, paralizadas por el horror, no podían hacer nada más que observar mientras su madre caía al suelo, bañada en sangre. La luz de sus ojos se apagaba lentamente mientras Horacio, con la respiración agitada, la miraba sin comprender del todo lo que había hecho. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos que lo precedieron. Después del acto, la casa quedó en un silencio sepulcral. Horacio, ahora consciente de la magnitud de su crimen, dejó caer el cuchillo. Las niñas seguían allí, mirando con ojos llenos de terror y lágrimas, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Horacio, un hombre que había perdido todo rastro de humanidad, se desplomó junto al cuerpo de la mujer a la que alguna vez había dicho amar. Las niñas no hicieron ruido, sabían que cualquier sonido podría llamar la atención del monstruo que acababa de arrebatarles a su madre. El horror de esa noche no fue solo la pérdida de una vida, sino la destrucción de una inocencia que jamás podría ser recuperada. Horacio N., en su acto de desesperación y locura, no solo mató a la madre de las niñas, destruyó la paz y seguridad que alguna vez pudieron haber conocido. Lo que quedó fue un vacío imposible de llenar, una sombra que seguiría a esas niñas por el resto de sus vidas. Es cierto que, en un mundo cada vez más complejo, las relaciones humanas se han vuelto más difíciles de gestionar, y los peligros, tanto internos como externos, parecen acechar en cada esquina. El hecho de que muchos adultos no logren entender o conocer verdaderamente a las personas que entran en sus vidas es alarmante y a menudo tiene consecuencias devastadoras, como hemos visto en casos de violencia y abuso. La educación y la formación de los hijos es, sin duda, una responsabilidad crucial que recae sobre los padres. Sin embargo, la realidad es que muchas veces, debido a las demandas económicas y laborales, los padres se ven obligados a dejar a sus hijos al cuidado de terceros, o simplemente no tienen el tiempo o la energía para involucrarse profundamente en sus vidas. Esto puede llevar a un vacío emocional y moral en los jóvenes, quienes buscan guiarse por sus propios instintos, a veces cayendo en comportamientos dañinos para ellos mismos y para los demás. La desatención y la falta de una guía firme y amorosa en la vida de un niño pueden desencadenar una serie de problemas que se manifiestan en su comportamiento, su capacidad para formar relaciones saludables y en su visión del mundo. La falta de control y límites claros puede llevar a la formación de personalidades agresivas, manipuladoras o incapaces de empatizar con los demás. Además, la sociedad en su conjunto también juega un papel en este deterioro. Vivimos en un mundo donde la rapidez, la superficialidad y la inmediatez parecen ser valoradas más que la profundidad, la empatía y la reflexión. Las redes sociales, los medios de comunicación y otras influencias externas moldean a los jóvenes de formas que a veces los alejan de los valores fundamentales que deberían guiar sus vidas. Es vital que, como sociedad, reflexionemos sobre estos temas y busquemos maneras de reconectar con los valores esenciales de la vida en comunidad, el respeto mutuo y la importancia de la familia como núcleo de educación y formación. Solo entonces podremos esperar que las futuras generaciones estén mejor preparadas para formar relaciones saludables y seguras y para criar a sus propios hijos en un entorno de amor, respeto y responsabilidad. Es cierto que, en ocasiones, algunas personas pueden involucrarse con individuos sin conocerlos lo suficiente o sin considerar los posibles riesgos, lo que puede llevar a situaciones peligrosas, como las que hemos visto en casos de violencia intrafamiliar. La impulsividad o la falta de juicio al elegir a una pareja puede ser resultado de diversos factores, como la soledad, la presión social, la necesidad de afecto, o incluso la falta de autoestima. A veces, la idea de tener a alguien al lado, sin importar quién sea, puede nublar el juicio y hacer que se pasen por altos señales de advertencia que, en otras circunstancias, podrían haber sido evidentes. Es importante recordar que las relaciones humanas son complejas y que todos, en algún momento, podemos cometer errores al elegir a nuestras parejas. Sin embargo, también es crucial promover la importancia de la responsabilidad personal y la toma de decisiones informadas y conscientes. Las personas, especialmente aquellas que son padres, tienen la responsabilidad de protegerse a sí mismas y a sus hijos. Esto implica ser más cautelosos al permitir que alguien entre en su vida, tomarse el tiempo para conocer realmente a esa persona y estar atentos a cualquier comportamiento o señal que indique que esa relación podría ser perjudicial. En última instancia, la sociedad también debe hacer su parte al educar sobre la importancia de relaciones saludables y seguras y al brindar apoyo a quienes puedan estar en situaciones de riesgo. Todos tenemos un papel en la creación de un entorno donde las personas puedan tomar decisiones más seguras y saludables en sus relaciones personales. Las personas a menudo buscan compañía, amor y apoyo emocional, incluso cuando ya han tenido experiencias difíciles en el pasado. En el caso de una madre soltera, la decisión de buscar una nueva relación podría estar motivada por múltiples razones, la soledad, el deseo de compartir la responsabilidad de criar a sus hijos, o simplemente el anhelo de una segunda oportunidad para construir una familia. Aunque desde fuera pueda parecer una decisión riesgosa, desde su perspectiva, puede haber sido un intento genuino de mejorar su vida y la de sus hijas. Sin embargo, es cierto que, a veces, las personas se encuentran en situaciones donde las elecciones que hacen no resultan ser las mejores, especialmente si no se han recuperado del todo de relaciones anteriores o si no han tenido la oportunidad de sanar y reflexionar antes de entrar en una nueva relación. En estos casos, el riesgo de repetir patrones destructivos es alto, y tristemente, a veces se produce el peor de los resultados. La otra parte de tu reflexión toca un punto clave, la realidad de involucrarse con alguien que no está en sus cabales o que no tiene la capacidad o disposición de asumir el rol de padre para los hijos de otra persona. Cuando alguien decide entrar en una relación con una madre soltera, es esencial que lo haga con pleno conocimiento y aceptación de lo que eso implica, no solo en términos emocionales, sino también en términos prácticos y económicos. El mundo puede parecer cada vez más complicado y, a veces, las decisiones que toman las personas parecen llevar a más problemas que soluciones. Sin embargo, es importante recordar que todos estamos tratando de navegar por las complejidades de la vida con las herramientas que tenemos. Algunas decisiones pueden parecer absurdas o ilógicas desde nuestra perspectiva, pero detrás de ellas a menudo hay una historia de necesidad, deseo o esperanza de algo mejor. Lo que es crucial es que como sociedad aprendamos a apoyarnos mutuamente, a educar sobre la importancia de las decisiones conscientes y a ofrecer recursos para que las personas, especialmente aquellas en situaciones vulnerables, puedan tomar decisiones más seguras para ellas y para sus hijos. El mundo puede parecer que se está yendo al carajo a veces, pero hay esperanza en la capacidad de la humanidad para aprender, crecer y cambiar. Ahora si como diría el gran máster, manos en oración, manos en oración.